Con más de nuestras informaciones, en este caso, las aves marinas denominadas piqueros vienen muriendo por hambre y es todo producto de la depredación en nuestro mar y un posible virus que las esté atacando en casi toda la costa tumbecina. De esta manera, Imarfe ha dado a conocer las causas para evitar especulaciones que se venían dando en algunos medios respecto a este tema. Vayamos rápidamente entonces con la difusión del siguiente informe. Cientos de aves marinas denominadas piqueras están muriendo en las playas de Tumbes debido a un virus y también por la falta de alimentos. Según informó el biólogo Isaías González, jefe del Instituto del Mar del Perú, Filaltumbes, que una de las causas de esta mortalidad de aves se debe a la falta de alimentos en el mar. Inicialmente podría ser una de las causas, podría ser la falta de alimento, porque usted sabe que estamos próximos a un evento del niño, no sabemos la intensidad, pero también puede tener sus efectos en la disponibilidad de alimento a estas aves. O se profundicen o se vayan más al sur. A este fenómeno se le suma la depredación de las arrastreras bolicheras que están en Martum Vecino. ¿Por qué se están muriendo los pies? Porque no hay pescado. ¿Por qué no hay pescado? No hay pescado. Está escaso ahorita el consumo. ¿De qué cree que se están muriendo estos animales? Por la falta de alimento de los que no hay pescado. Será por eso. Porque no solamente aquí en todo el litoral de nuestra región, tú ves, está pasando esto con los famosos piqueros. ¿Es porque no hay alimento? No hay alimento. La falta de alimento de estos animales, porque como puede usted apreciar, se han acacerado en esta zona. Por acá los recursos pesqueros son muy pocos y se vienen a alimentar aquí a la orilla de la playa. Entonces, estos animales también tienen su ciclo de vida. Existen posibilidades que científicamente hay que determinar. Los animales están salud, otras instituciones que puedan apoyarnos para descartar esta mortandad de animales que existen. Otra de las causas podría ser un virus que estaría atacando a esta especie de ave. Pero también hemos querido profundizar más y tomar muestras inmunológicas y ver si también se trata de algún virus o alguna bacteria que está afectada. Últimamente hemos hecho un muesteo. En este modo hemos hecho una prueba de aglutinación de nitrocitos. Y de unas 10 ejemplares que hemos muestreado, dos han dado positivo. Pelica, por ejemplo. A lo positivo, es un análisis preliminar de que podría ser una enfermedad como neocastle que ataca a las aves. Y habría que hacer otros análisis más profundos ya de identificación de qué tipo de enfermedad. Descartó por completo que otra causa o actividad productiva que se está llevando en el litoral tumecino pueda ocasionar tal fenómeno a estas aves. Bueno, nosotros hemos enfilado los diagnósticos en estos temas porque creemos que las otras causas serían irrelevantes, ¿no? Porque no hay evidencias mayores y por eso es que hemos orientado, sistematizado nuestra investigación en estos dos puntos. Lo cual no descarta otras cosas, pero no hay evidencias palpables que nosotros enfoquemos nuestra investigación a eso y que detenemos recursos, dinero para trabajar en ese hipótesis. Bueno, así es. Exhortando, bueno, gracias a este informe que hemos pasado y ahora exhortamos a la Municipalidad de Tumbes otra vez tal como habíamos dado al inicio de nuestro programa, la cuadra 1 de la calle Piura frente a las Cañitas, que necesitan una limpieza pública que no se da hace mucho tiempo, sobre todo en el asentamiento humano Ricardo Flores, al señor Jiménez de la Municipalidad, el área de limpieza, por favor. Estos ciudadanos también requieren que pasen los vehículos recolectores y además hay una fuga de agua. Así que hacemos un llamado y un saludo también a la familia Aguilar Benavides. Bueno, vayamos rápidamente también con el Consorcio Macrorregión Norte, integrando las organizaciones impares MOL y PROSA del Objetivo VIH-1 de la sexta ronda de los programas del Fondo Mundial, invitan a la presentación de los estudios sobre violencia y análisis normativo en la población vulnerable, gays, bisexuales, trans y trabajadoras sexuales frente a las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Esto será el miércoles 16 de septiembre.